de la serie Morelos Trabajando. Yo soy Carlos Félix, es gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación de una nueva instancia que precisamente va a apoyar a vigilar, en el mejor de los sentidos, a evaluar, a calificar y a aportar formas de mejoramiento de cómo estamos aplicando los recursos públicos a través de los planes, de los programas, de estrategias para que vivamos mejor en el Estado de Morelos. De tal suerte que me da mucho gusto recibir en este espacio a José Alberto Gallegos, quien es director general de la Comisión Estatal de Evaluación en Morelos. Bienvenido, José Alberto. Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bien acompañado por el presidente de la Comisión Técnica de esta misma comisión, Juan Pablo Gutiérrez. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Primera pregunta. ¿Qué es la Comisión Estatal de Evaluación? La Comisión Estatal de Evaluación es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social. Es la instancia que en el Estado de Morelos tiene la atribución de evaluar la política de desarrollo social. La Comisión Estatal cuenta con un comité técnico, justamente, que está presidido por el doctor Juan Pablo Gutiérrez, quien nos acompaña el día de hoy también, y siete académicos, el CONEVAL y el Consejo Ciudadano de Desarrollo Social. Esa es la conformación de la comisión como tal. ¿Desde cuándo comenzó a operar? ¿Desde cuándo está en funciones? Bueno, en el año 2013, cuando se publica la Ley de Desarrollo Social, se establece y se documenta la creación de este organismo. Sin embargo, es hasta este año cuando se publica el decreto de creación que termina de formalizar la instalación de este órgano desconcentrado. Ya comenzaron sus labores, se esperaron a que hubiera una reglamentación oficial, ¿y cuáles fueron las primeras acciones? Bueno, desde el año pasado se establecieron las convocatorias públicas para elegir a los comisionados ciudadanos, que este año empezaron ya en funciones a dar los primeros resultados. Uno de los primeros resultados es la publicación del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social, que integra los cinco programas, los describe, que son evaluados este año, este mismo año, de acuerdo a los términos de referencia que también los mismos comisionados establecieron. ¿Cuál es el perfil de los comisionados? Son académicos, tenemos académicos con una amplia trayectoria en evaluación y en temas de desarrollo social. Son miembros, muchos de ellos, del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos SNI 3, SNI 2, como el doctor Juan Pablo Gutiérrez. Y hay dos representantes de organismos de la sociedad civil también, que está presente, porque tiene que haber este equilibrio en la toma de decisiones. Correcto. Doctor, el comité que usted encabeza, ¿cómo está operando y cuáles son los alcances que tiene? Porque la parte técnica, pues es la parte medular, ¿no? Totalmente. Y bueno, de hecho, el comité técnico es la instancia que tiene a cargo las decisiones de la comisión. El comité técnico, como ya comentaba José Alberto, fue quien decidió en una de las primeras sesiones el conjunto de programas que se incluyen en el Plan Anual de Evaluación 2015. Y asimismo los alcances y los mecanismos de evaluación para este plan. Es un comité donde tenemos discusiones técnicas sobre los procesos de evaluación, las metodologías evaluativas que se van a seguir, y que además somos quienes daremos seguimiento a los resultados de estas evaluaciones. ¿Qué instrumentos utilizan para la medición en el comité técnico? En este momento lo que el comité ha definido es un abordaje de evaluación con una visión integral. Lo que esto quiere decir es que consideramos que es importante entender para los programas, para las políticas, los diferentes momentos en su vida operativa, digamos, desde la forma como se plantea por qué son necesarios, lo que se llamaría el diagnóstico que da origen al programa, la forma como se diseña, los mecanismos bajo los que opera, los procesos, resultados, impacto, efectividad. Entonces, esta visión integral de evaluación es lo que nos va definiendo cuáles abordajes evaluativos vamos a implementar en cada ciclo de evaluación. Este primer ciclo, lo que estamos fundamentalmente enfocándonos es entender justo el diagnóstico y el diseño de los programas. Ahora, José Alberto, hablabas de cinco programas. Estos cinco programas son el arranque, serán cinco anualmente, pueden crecer, o serán siempre los mismos para revisar año con año cómo está funcionando. Yo creo que ahí el comité técnico determinará, en este momento determinó que fueran cinco. Sí. Por dos razones fundamentales, por el tema económico también, que es una limitante siempre, los recursos son escasos. Y por el abordaje que plantearon. Hay abordajes que son más caros, que llevan más tiempo hacerlos, y llevan implícitos otra serie de complejidades. En este caso, estos cinco programas permitieron poder determinar, de acuerdo al abordaje, que eran factibles hacerse de acuerdo al monto económico también. Es que es bienvenida que existe una comisión a nivel estatal de evaluación, que hoy por hoy es un concepto que se está aplicando en muchos campos en nuestro país. Hay que evaluar a las policías, hay que evaluar el sistema de procuración o misión de justicia, hay que evaluar al personal docente con la reforma educativa. La OCDE nos tomó como un punta de lanza con las políticas públicas, el nivel de bienestar, de felicidad del ciudadano. Por eso es importante, pero es muy amplio. Hablar de evaluar la política pública o los planes o los programas de un gobierno, es una tarea titánica. Sí, de acuerdo. Yo creo que el doctor Juan Pablo puede profundizar más en este sentido. Sin embargo, a mí me gustaría destacar que es justamente el Ejecutivo del Estado el que propone la integración de esta Comisión Estatal de Evaluación. Hay una visión clara, contundente, de evaluar lo que está haciendo actualmente el Ejecutivo para mejorarlo, con una clara visión de mejora. Evaluar para mejorar. Antes de la existencia de la Comisión, doctor, ¿cómo se hacía este proceso? O se autorrevisaban las instancias, o era de percepción, o era con base de resultados a final de año, o cuando hacían el POA, o cuando había observaciones. ¿Cómo era antes este proceso? Justamente ese es el reto, la no existencia de un mecanismo formal de evaluación previo, particularmente en el ámbito estatal. En el ámbito nacional, los programas federales, desde la propia promulgación de la Ley General de Desarrollo Social, que también dio origen al Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, CONEVAL, se ha venido avanzando mucho y el país, México, es un ejemplo en términos de los mecanismos, el sistema de evaluación del desempeño existente, este abordaje de presupuesto basado en resultados, y el asunto es ahora acotarlo, aterrizarlo para el Estado de Morelos. Replicar de alguna forma, también contribuyendo, porque algo que hace la Ley de Desarrollo Social del Estado es darle un alcance más amplio al concepto de desarrollo social, hacer este acercamiento al tema económico, decir que lo económico no puede ir disociado, y que es entonces, este es nuestro campo de acción, este desarrollo social entendido de esta forma más amplia, donde la comisión tiene su enfoque de evaluación. Correcto, pues hoy estamos conociendo esta instancia que es la Comisión Estatal de Evaluación, hay mucho que platicar sobre el particular, ojalá que el tema sea de su interés. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos a Morelos Trabajando. Estamos de regreso en Morelos Trabajando, y hoy el tema que esperamos sea atractivo para ustedes, porque al final de cuentas, la operación de los entes públicos son con recursos que nosotros aportamos a través de nuestros impuestos, son eso, son recursos puestos a disposición de la Administración Estatal, Municipal, Federal, para nuestro bienestar y desarrollo. De ahí, la importancia de contar con una instancia como la Comisión Estatal de Evaluación, y tener aquí, aquí en la encabeza, José Alberto Gallegos. ¿Cómo se definen estos cinco programas de los que hablamos antes de la pausa, para empezar este proceso que será a largo plazo? Correcto. Los programas que se definieron, que la comisión definió a través de su Comité Técnico, son Beca Salario, Empresas de la Mujer Morelense, el programa Mujeres Emprendedoras del Fondo Morelos, el propio Fondo Morelos, en esta lógica de que lo económico no está disasociado del desarrollo social, y el programa Migrantes, el programa Atención al Migrante que tiene la Secretaría de Desarrollo Social Estatal. Estos cinco programas fueron determinados por el Comité Técnico, que establecieron una serie de criterios para determinar por qué esos cinco programas y por qué no otros más. Pues aquí está el presidente del comité. ¿Cuáles fueron las razones para decir, entre toda la gama de programas que existen, nos vamos a centrar en primera instancia en esto sí? Fundamentalmente consideramos dos criterios para la elaboración del plan de este año. El primero fue la decisión que para maximizar los recursos disponibles, pensamos que no tenía sentido evaluar los programas que por normatividad federal se evalúan a nivel federal. Entonces, concentrarnos en los programas del Estado. Y el segundo criterio fue, bueno, en este momento, justo por lo que tú comentabas, estamos hablando de los recursos que pone toda la gente, enfocarnos en los programas en función del monto de recursos que se destinan a los mismos. Entonces, el segundo criterio fue cuál es el tamaño del presupuesto que el Estado está destinando a estos programas. El impacto positivo que generan a través de presupuestos asignados. Asumiendo que está relacionado, que el monto de presupuesto tiene que ver con qué es lo que se espera lograr con estos programas. Pongamos el ejemplo de la beca salario. ¿Qué se analiza de este, que es un producto estrella, por llamarlo así, que ha tenido una gran aceptación, que ha ayudado a evitar la deserción escolar, que apoya la economía familiar y que ya estamos incluso llevando a otros lugares del país? En primer momento, para este año de evaluación, lo que pensamos en lo general, y entonces aplica para el caso beca salario fue, necesitamos entender el diagnóstico, que es el problema público, lo que se identifica como un reto que da origen al programa y la forma como está diseñado el programa. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos saber qué objetivo está buscando alcanzar el programa y si este objetivo alcanzar, se puede documentar que existe evidencia, que existe suficiente soporte para pensar que se puede lograr. Entonces, es una evaluación de diagnóstico y de diseño. Adicional para beca salario, justamente por lo que representa en términos de ser emblemático, estamos trabajando sobre un análisis para analizar qué tan factible es hacer una evaluación de impacto. ¿Por qué verlo así? Porque usualmente para una evaluación de impacto, se requiere tener un grupo que no esté recibiendo el programa para poderlos comparar. como beca salario es un programa universal, tiene un reto adicional que pensamos que metodológicamente es solucionable, pero necesitamos poderlo discernir con claridad, pensando que en un siguiente año de evaluación, vamos a promover una evaluación de impacto del programa para documentar justo qué tan efectivo es. Entonces, ¿el año que entra habría otra evaluación a beca salario para dar seguimiento o ya se va a dar automáticamente por parte de la comisión y se va a escoger otro programa similar para medirlo? Es altamente probable que el plan de evaluación 2016 vuelva a considerar beca salario para iniciar con la evaluación de impacto. Esperemos que el mismo próximo año pueda al menos documentarse en un primer momento de resultados y poderle decir a la gente si el programa funciona o no funciona. Y, José Alberto, yo creo que la gente que recibe el apoyo va a decir, por supuesto que funciona y está muy fácil, me doy de alta, me deposito en una cuenta bancaria, pues qué le vamos a tener que evaluar, ¿no? Claro, lo que habría que documentar es justamente esta evidencia que permita considerar en la toma de decisiones mejoras sustanciales al programa. O sea, yo creo que siempre será perfectible cualquier política, cualquier acción, cualquier intervención en función de atender una problemática específica. Siempre habrá posibilidad de identificar aspectos que puedan ser susceptibles de ser mejorados. Sí. Ahora, sí, por favor. Si me permites complementar, solo decir, es muy claro que si la pregunta fuera, el programa está logrando de entregar recursos a los estudiantes, podemos decir el programa funciona. Pero uno de los criterios que toma, por ejemplo, el Coneval y que la Comisión Estatal busca replicar es, no nos interesa evaluar si funciona como mecanismo de entrega de algo. Queremos saber si el resultado que se... El impacto que tiene en quien lo recibe, por ejemplo. Y en el sentido del resultado que se está buscando. Si el diseño del programa dice lo que queremos es... Es que no abandonen la escuela. ...para evitar otro tipo de problemática. Verdaderamente está cumpliendo con esa premisa. Exactamente. ¿Y tenemos algún indicador o alguna línea de cómo o no? Vamos a poder discernirlo a partir de los datos disponibles. Entendemos y lo hemos hablado con la propia Secretaría de Educación del Estado que existe suficiente información. Lo que vamos a ver ahorita es bajo qué metodología podemos analizarla. Me parece que existen los datos que se puede hacer el análisis que vamos a poder dar una respuesta clara. Otro factor, José Alberto. ¿Esto será material de consumo para quienes operan la beca salario o la gente que lo recibe y que no lo recibe, la sociedad, tendrán acceso a esa información? No, en las dos vías. Desde luego que las recomendaciones y los resultados de las evaluaciones tendrán que ser públicos, tendrán que ser de acceso hacia toda la comunidad que nos está escuchando el día de hoy. Y, por otro lado, todo el proceso de evaluación se ha ido acompañando con funcionarios que operan el programa. La Comisión Estatal ha definido con claridad que la evaluación, al primero que le tiene que servir, es al que lo opera, el ejecutor del programa. Y, en ese sentido, se ha establecido una línea de trabajo con los evaluadores para que, de manera coordinada, de manera con mucha comunicación, se estén vinculando ya productos, digamos que en función de cosas que podrían hacer falta en este momento. Por ejemplo, cuando se evalúa el diseño, tendría que haber una matriz de marco lógico. Sí. Bueno, si no la existiera en cualquier programa, la intención de la Comisión es que también se aproveche el proceso de evaluación para construir, en conjunto con los operadores del programa, esta matriz de marco lógico. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite que se vayan generando también productos para futuras evaluaciones. Sí, claro. Si ya tienes un modelo, un esquema que funcionó, será un parámetro a la hora de iniciar programas tan novedosos, porque lo es. No había un referente anterior a la beca de salario, que es, por ejemplo, el tema de esta primera de los cinco programas evaluados. Contrario a lo que puede ocurrir con programas que ya existían, que hay un seguimiento, pero que, precisamente, como es nuevo, habrá que medir los alcances y, además, perfectible constantemente. Después de la pausa, más de cómo está operando la Comisión, qué se va a hacer con los resultados, hasta dónde tiene alcances esta Comisión Estatal de Evaluación y mucho más cuando regresemos a Morelos Trabajando. Morelos Trabajando es el nombre de esta emisión que, semana a semana, espera traerles al escenario de la información, de la comunicación, del debate, ¿por qué no? Temas como este, con el nacimiento de la Comisión Estatal de Evaluación, que ya lleva un camino andado y hoy estamos hablando de cómo está operando y cuáles son los alcances. Reiteramos que es una iniciativa del propio gobernador. Hay que evaluar para mejorar. No es que yo ya cumplí, ahí está la beca de salario y háganle como puedan, porque ya está en marcha, cómo la mejoramos, cómo la perfeccionamos. Y esa voluntad política, pues, no es gratuita. O sea, hay un compromiso real con un gobierno abierto, ¿no? Sí, así es. Y con la necesidad de que sean otros, los externos, los que nos vayan diciendo si estamos haciendo bien las cosas. ¿Y esos externos son? En este caso, son el Colegio de México, el Colegio de Tlaxcala y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIMUNAM. En conjunto, estas tres instituciones se están evaluando los cinco programas. Sí, ahora, en términos de, también comentabas de la voluntad del gobernador, también está explícita en la propia conformación de la Comisión Estatal y de su Comité Técnico. Déjame comentarte. El Comité Técnico está conformado por siete académicos, pero también el CONEVAL y el Consejo Ciudadano, lo habíamos comentado. Ellos toman las decisiones. El gobierno solo participa como invitados. No hay un integrante del gobierno del Estado que esté tomando... Que tamice, que amortigüe, que guarde cositas, ¿no? Es correcto. No tendría caso. Hay una voluntad, sí, consistente en la participación ciudadana y en esta idea de mejorar a partir de la evaluación. Ahora, doctor, ¿cuál ha sido la respuesta de quienes son evaluados? Uno, naturalmente, tiene un resquemor de que no salga tan óptimo como quisiera, de que me faltó un algo y entonces pongo en riesgo la actividad. ¿Ha habido apertura o ha habido resistencia? En lo general ha habido apertura. Hemos tenido sesiones de inicio de trabajo para cada una de las cinco evaluaciones con las dependencias, pero también porque el mensaje ha sido muy claro. Les hemos dicho, la evaluación es una aliada estratégica para ustedes. La evaluación debe servir para mejorar los programas y, como decía José Alberto, les hemos dicho, necesitamos que ustedes adopten los resultados de la evaluación, que ustedes los vean como sus resultados para ver cómo podemos mejorar. Claro que existe el riesgo siempre, la gente puede pensar, los propios funcionarios, que la evaluación es una auditoría, ¿no? No lo es, ¿no? La evaluación, como digo, busca generar resultados, información que sea útil para mejorar los programas con el objetivo que me parece que todos compartimos, que es mejorar las condiciones de vida de la población. Lo que ustedes le proporcionan al operador del programa, por ejemplo, no tiene un carácter vinculatorio ni sancionador. Es, esto es lo que yo percibo con un trabajo técnico especializado, aquí están las áreas de oportunidad, aquí no se han cumplido las metas que tú mismo marcaste o que el programa ha dejado claras y te puedo incluso proporcionar recursos, herramientas o sugerencias para llegar a esa meta o se queda nada más en decir, esto es lo que encontré y a ver cómo le haces. No, de hecho, es una responsabilidad de la comisión, del grupo técnico, vamos a tomar los resultados que nos den los evaluadores, los vamos a discutir y vamos a llegar con las dependencias a decirles, estas son las acciones de mejora concretas, específicas que les proponemos para mejorar su programa. Entendiendo que probablemente no tenemos el conocimiento completo de la forma que opera, les vamos a dar la oportunidad de respondernos, de decirnos, esto es aplicable, esto podría tener ciertas complicaciones para llevarse a la práctica, pero justamente la intención es llegar con recomendaciones muy concretas, factibles, específicas para mejorar los programas. Realistas incluso, ¿no? Sí, claro. Este mismo año, mira, te comento un poco el proceso. Nos reunimos con los titulares de las dependencias que son evaluadas. Nos reunimos con los titulares de las áreas específicas que operan estos programas. Les hicimos la presentación del programa y la metodología o el acercamiento por medio del cual se iba a hacer la evaluación o se está realizando la evaluación. Al final, en este mismo año, seguramente nos estaremos reuniendo con ellos mismos para entregar los resultados preliminares. Se hacen como cortes. De tal forma que la institución pueda decir, creo que esto no es pertinente, creo que esto no aplica, creo que esto, digamos, no depende de nosotros, etcétera, etcétera. De tal forma que a principios de año estemos entregando un informe final con justamente lo que comentaba Juan Pablo, recomendaciones muy específicas de aspectos que puedan ser mejorados en lo inmediato y que además sean factibles de implementarlos. Esa es la idea, ¿no? No es señalar errores, sino cómo mejorar y alcanzar las metas que de inicio debe marcar de suyo cada programa. Doctor Juan Pablo Gutiérrez, ¿algún comentario final de la importancia de que le perdamos el miedo a ser evaluados para que seamos capaces de mejorar en todos sentidos? A mí me parece que la evaluación es un componente fundamental de políticas públicas en el sentido que le dice a los operadores de las políticas cuáles son las áreas en las que podemos mejorar. Me parece que en lo general todos compartimos, como decía, este interés común, queremos contribuir al bienestar de la sociedad en lo general y la evaluación es una herramienta muy importante para esto. Y decir también que la evaluación es también para rendir cuentas, para informarle a la sociedad, al público sobre los programas. Sí, la obligación es transparencia, rendición de cuentas. José Alberto Gallegos, como presidente, bueno, director general de esta, o el presidente del comité es el doctor, director general de esta Comisión Estatal de Evaluación, ¿qué reflexión final le haríamos a la gente que te ve yo y en todo Morelos? Pues que tengan la certeza que desde el gobierno del Estado existe una convicción muy clara, muy contundente del señor gobernador Graco Ramírez por mejorar lo que ya estamos haciendo. Con datos, con evidencia clara, contundente, objetiva, realizada por externos, donde el gobierno no se está autoevaluando, donde es otro el que nos está diciendo y que además son otros los que están tomando las decisiones de qué evaluar, cómo evaluarlo y para qué evaluarlo. Yo creo que en ese sentido comentar con la ciudadanía que tengan la certeza de que vamos a estar haciendo con rigor metodológico nuestro trabajo, que vamos a estar acompañados del comité técnico en todo momento y que vamos a estar trabajando con la convicción de que siempre, siempre vamos a poder hacer mejor las cosas. Teléfono, página, dónde conocer más la comisión y cuando sea oportuno, dónde consultar incluso los resultados. Bueno, vamos a, justo estamos en el momento de subir un portal electrónico de la propia comisión. Sí. Por lo pronto estamos alojados en un espacio que la Secretaría de Desarrollo Social nos determinó. Ajá. El teléfono es 310-0640, son instalaciones de la Secretaría, pero que pregunten por la Comisión Estatal de Evaluación, vamos a estar abiertos a las sugerencias, observaciones y recomendaciones de la gente. Pues gracias a ambos por estar aquí y éxito en esta labor. ¿Algo que quería...? Solo decir el Twitter también, arroba evaluando, evalúa Morelos. Muy importante, sí. Síganos en Twitter también. Bueno, pues esperamos que haya sido de utilidad este programa. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta Comisión Estatal de Evaluación, que es precisamente para los ciudadanos y para los beneficiarios, operadores e involucrados en los programas sociales con los recursos que todos aportamos para una convivencia sana, pacífica, armónica y con desarrollo pleno en el Estado de Morelos. Hasta aquí el programa. Soy Carlos Félix, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!